Buenas suscriptores, aquí les vamos a mostrar si hay variedad de pan, miren, y Luz y Calleja les vamos a ir diciendo cada pan. Esta es María Luisa, ceñita de piña, pastelitos, peperecha. Las peperecha, estas son las peperechas, guau. Estas son tortitas. Estas son quesadillas. No, estas son tortas. Tortas, que rica, miren, y esas enrolladitas. Esa se llama, cuando se llama herradura. Ahí están las herraduras. Este es peperecha, estos son... Aquí está la que compró usted, miren, María Luisa. Esta es María Luisa. Sí, esta es. Esta también es María Luisa. Pero es que está un poco... Ah, la misma es. Este es pan de jonjolín. Pan de jonjolín, cabal. Esta es pastelillos. Esos son pañuelos. Pañuelitos. Ajá, pañuelitos son. Este es pan... A ver, no, 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 a la muchacha. Este es pan de, ¿cómo se llama? Salpores. Salpores, que no le dicen. Sí, este es, este, ¿cómo se llama? Este... Se llama... viejita. Ajá, esta es la famosa viejita. Sí, la está bien. Aquí está la... Ya vamos a ver. Este es... Solo mostrándole, estamos viendo a la gente que le pide. Solo mostrándole a unos señores que van a venir a comprarle. Ajá. Este es la peperecha. La peperecha. Esta es la famosa repostería que le dicen. ¿Cómo se llama esta? Se me olvida a mí cómo se llama esa repostería. ¿Es pañuelo? No. Sí, pañuelo le dicen a esta. No, esa es... Se me olvida a esa repostería como... Esa repostería blanca, ¿cómo se llama? Vaya, Miloja. La Miloja, esa es la famosa Miloja. Ajá, es la Miloja. Esa es la famosa Miloja para todos los suscriptores que quieran venir a comprar. ¿Dónde la niña? Débora. Débora. Débora aquí hay, pero excelente pan. Riquísimo pan. Nos llamó la atención, por eso estamos haciendo este video. Para la gente que quiera venir aquí al mercado central. Central, ¿en qué etapa está aquí el puesto? El 10. El 10. El 10. En la entrada, estamos cabalitos en la entrada del mercado, del salón. El brazo gitano. Ah, el brazo gitano. Ese es el famoso brazo gitano, tenía Teresita que aquel día dimos. Hoy que ya sé que aquí hay, me voy a venir a comprarla aquí. Ah, aquí están las quesadillas que estaba hablando. Ah, la quesadilla acá. La quesadilla, no sé, que tienes chila de pan. Miren, aquí está todo el pan pequeñito. Para todos los suscriptores, venganse, venganse aquí al puesto 10 de doña Débora. Débora. Así es, y se vienen aquí el pan de chocolate. El que hay de todito, clase de pan. Para qué quieren más. Aquí pueden venir a doña Débora en el puesto 10. Sí, aquí estamos cabalitos en la entrada, miren. El edificio 10. Sí, en la cabalita en la entrada, aquí está ella, el puesto. Miren, aquí hay rollito también, pastelitos. Me imagino que de piña, de fresa y de manzana. Aquí hay canastillas. La famosa, este, ¿cómo se llama? Novia. Aquí también es de este pan que ya va a estar en, ah, las torrejas. Para las torrejas. Todo el que quiera comprar para torrejas. Aquí están ya las tortas listas para torrejas. Los famosos suspiros. Estos son los famosos suspiros. Estos son los famosos suspiros. Y estas son caritas, ¿o qué? Caritas, caritas. Son caritas alegres. Así es que vénganse todos. Las hojitas, aquí están las hojitas también, miren. Las famosas de pan muerto, dicen. Pan para muerto. Aquí se pueden venir. Si se les muere un familiar, también pueden venir. Se llevan todo el pan para que abunda el pan en la vela. Sí, así es. Así es que vénganse aquí al puesto de doña Débora. Y pregunten que todo está barato también. Baratísimo, que se lo lleven todo. Sí. Así es que muchas bendiciones ahí. Ahí la niña Débora les va a mostrar toda la clase de pan que tiene. Y les va a dar un excelente precio para que se vengan todos aquí, vean. Así es. Así es. Así es que muchas bendiciones. Ahí doña Débora les dice que se vengan todos a comprar. Bueno, ahí háganle publicidad a su negocio ni a Débora. Ahí nos esperamos aquí, en el puesto. Bueno, gracias. Bueno, bendiciones para todos. Adiós.